hola chicas bienvenidas a mi canal en esta ocasión les traigo una colaboración con mi amiga sabrina snails y make up ella y yo hicimos este en colaboración con una mezcla de las que nosotros nos habíamos intercambiado en unos años atrás yo en este caso escogí una mezcla en tono amarillo que a continuación la van a estar viendo en la aplicación y como pudieron ver las tres las mezclas que voy a estar utilizando y les mostré el pincel estas son y van a ser del número 4 y este y la verdad se me hicieron muy bonitas son muy tropicales son como para esta temporada antes de que llegue el frío y y pues espero que les guste especialmente a ti amiga gracias por la colaboración y por la invitación a esta colaboración a este colaborativo y pues aquí empezamos como siempre empiezo yo en el área de peralte pongo la primer perla y esa la voy difuminando como pudieron ver hacia punta después puede poner otra perlita más esto es para ya hacer el largor de la uña deseada que como les dije es el número 4 en punta coffin y pues aquí estamos dando cuadratura lineamiento a los laterales recuerden siempre cuide cuando vamos a hacer uñas esculturales siempre cuidar esos pasos que es los faldones y lo grueso de la uña recuerden que la uña la tenemos que ser al grosor de nuestra uña natural no vamos a hacerla ni más gruesa ni más este ni más gruesa ni más delgada siempre debe de ser a como a como este tengamos nosotros la uña de gruesa espero que me hayan entendido y como que me trabé y pues bueno aquí les muestro la mezcla de mi amiga sabrina sneos esa mezcla amarilla tiene una decoración de estrellitas tiene corazoncitos glitter y este palillos también tiene muchas cositas está muy bonita estas mezclas no las compartimos hace ya como dos años creo no sé si estoy muy seguro pero son como dos años que las compartimos y pues la verdad a mí siempre me han gustado bastante yo las tenía si he hecho otros vídeos más con estas mezclas pero no había mencionado que son de ella pero si si las he utilizado mucho amiga me gustaron bastante bastante espero que también a ti te hayan gustado las mezclas que te compartí en aquel entonces cuando yo hacía bastantes mezclas que hacía mucho muchas colecciones que tenía la venta ya hace mucho que no hago una colección para la venta pero y pronto estaré sacando una por si la quieren adquirir solamente cuando le la saque y todo pues les hago saber aquí la estamos aplicando como pudieron ver aplicamos toda la punta y aquí la estamos aplicando en la cama de la unión natural muy suavemente y difuminando la ligeramente hacia punta para así desaparecer las líneas de cada perla aquí la estoy poniendo en área de cutícula y ésta la estoy difuminando de igual manera hacia punta recuerda no llegar a tocar a este cutícula o piel si es así hay que limpiar de inmediato para que no tengas desprendimiento de uña prematuro ni burbujitas bueno aquí estamos poniendo la perla en el dedo del índice y de igual manera la pongo la primera en área de peralte y después ya pongo la segunda para dar lo largo deseado de la uña y ésta la vamos a estar aplastando muy bien presionando la bien con el cuerpo del pincel y después dándole cuadratura yo como pueden ver aquí yo la jalo jalo porque con esta perla suficiente para terminar lo largo de la uña y éste con esto jalo yo la perla y la sigo aplanando suavemente ya después de aquí vamos a poner otra en área de peralte esto es para darle el grosor suficiente al peralte o sea no lo voy a dar no voy a formar el grosor de la uña con la mezcla esta de la colección de destellos de mc pero si le quiero dar un peralte lo moderado para ya con el acrílico cristalino darle lo que es ya el peralte deseado bueno aquí ya como pudieron ver puse la última perla en área de cutícula aquí les muestro cómo quedó y aquí vamos a empezar a encapsular les quiero mandar muchos saludos a todos 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 mis suscriptores y suscriptoras que se están uniendo a este canal y a los que ya están unidos muchas gracias por tanto apoyo que he estado recibiendo y la verdad ya vamos a llegar a los 25 mil muchas 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 gracias espero que les guste mi contenido espero que les gusten los diseños que yo les hago para ustedes que se los hago con mucho cariño que les comparto lo lo poco que yo sé lo poco que he aprendido aquí en el youtube y y pues nada espero que les guste este vídeo y este diseño que hice en colaboración con mi amiga sabrina las neos y make up o sea uñas y maquillaje bueno aquí estamos en capsulando la última uña y pues aprovecho mientras se encapsuló esta última uña aprovecho para decirles que en la descripción de este vídeo les estaré dejando el link con de mi amiguita para que vayan a su canal y vean el vídeo de la colaboración que hizo conmigo esperando que se suscriban a su canal y si les gusta el diseño o les gusta su canal se suscriban y le dejen un hermoso like yo sé que ella va a estar haciendo un trabajo muy bonito puesto que ella ella hace trabajos muy 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 bonitos y aparte ya es conocida aquí en el youtube pero por si no la conoces o por equis cosa pues de todo hemos aquí en él en la descripción del vídeo les estaré dejando el canal el canale pues si el enlace sea hacia su canal aquí vamos a estar haciendo una pequeña tercera dimensión estas son unas florecitas muy muy básicas hice otra tercera dimensión en el dedo índice pero eso no se las mostré solamente les mostré un poco de ésta para que el vídeo no se hiciera muy largo y puesto que estas florecitas ya las he mostrado en otro vídeo y son muy fáciles de hacer muy muy rápidas muy prácticas para un diseño este para un diseño elegante o que no quieras batallar mucho para la tercera dimensión puedes hacer este tipo de florecitas son de cuatro pétalos hay como pudieron ver que hice otros cuatro y así nos vamos a ir a llenar ese lateral de la uña aquí puse la perla y si pudieron darse cuenta jale la perlita hacia la punta eso es para hacer otro tipo de pétalo que también me gusta bastante y aquí lo vamos a estar presionando lo vamos a presionar a 45 abriéndolo a la mitad y después presionando lo así como pueden ver aquí como pueden como pueden apreciar aquí se le da otra textura cuando haces ese tipo de pétalos más alargados son más son con cc o sea les da un efecto más bonito que cuando solamente haces una perlita la abres y la plazas a 45 esos pétalos me gustan más y pues no soy muy bueno para la tercera dimensión pero pues ahí hago lo posible ahora aquí les muestro la resina de fantasineos y el apisito con el que levanto yo las piedritas que es de la marca mc y aquí vamos a estar aplicando algunos cristales en el medio de las florecitas para darles un una apariencia más bonita más elegante y que se vea el diseño muy 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 bonito muy tropical es muy así de verano pues hay que aprovechar que todavía nos quedan algunos meses de verano para para lucir unas uñas bonitas y veraniegas esperando que te guste mucho amiga este diseño lo hice con mucho cariño con la mezcla que me mandaste para que veas que si las tenía todavía que si las he guardado yo siempre guardo todas las mezclas que me mandan nunca soy de los que que las tiran ni tampoco la revuelvo con otras mezclas mías o o así no solamente me quedo con las mezclas y aquí pusimos esta gemita en color naranja que le cae a la mezclita porque la mezclita como pueden ver como que da reflejos en color naranjita también esas piedritas son muy 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 bonitas porque parece el marmoleado parecen como burbujitas marmoleadas y éste están muy elegantes también esperando que les guste y pues ya saben que si les gusta el vídeo si les gusta el diseño no no duden en dejar su dedito arriba dejar sus comentarios sus críticas constructivas y por decir que les pareció aquí les enseño el gel que estoy utilizando últimamente que lo tenía y guardadito y pues lo saqué para darle uso aquí en los vídeos y aquí estamos aplicando lo recuerda que la tercera dimensión es mejor no que no le pongas gel sobre ella porque la verdad como que pierde un poquito como la textura o así se ve mejor mate y las piedritas recuerda contornearlas nada más con el gel no no aplicarlas aplicarles arriba cuando cuando son cristales puede que si les apliques sobre ellos pero cuando son solos que no les pongas arriba ese es el resultado amiga esperando que te haya gustado el diseño gracias por la colaboración gracias por la invitación y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirarse soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta la próxima chayito